581 aguaterías del departamento de Itapúa fueron analizadas por el ente regulador de servicios sanitarios, ERSAN. Todo el equipo técnico encabezado por su presidenta, la doctora Cristina Muñoz, entregaron los resultados al gobierno departamental. Es cuestión de actuar y no cuesta tan caro, no, es como central que tiene nitrato. Y superar el tema del nitrato es mucho más caro que su sanar, por ejemplo, coliformes totales o fecales. ¿Verdad? ¿Qué se da y qué fácilmente puede ser su sanado? Entonces, esta es la realidad. En el departamento, el 69% de los sistemas, o sea, el 69% de la población abastecida está consumiendo agua sin potabilizarse. No necesariamente puede estar contaminada, pero por las dudas y para mayor seguridad es importante potabilizar. Me queda más que agradecer la presencia de Cristina Muñoz, que es la presidenta de la ERSAN, el ente regulador del agua, y a toda su distinguida comitiva también. Muchísimas gracias. La ingeniera Tamara Villalba, en su nombre, saludar un poco a todos los secretarios departamentales y, por supuesto, a los amigos de la prensa, invitados especiales. Es un día muy significativo para nosotros, ministra, porque así como usted lo había señalado, el tema del agua, especialmente el agua potable, es muy sensible para la salud de la población. Por eso que nuestra preocupación, y también quiero decirle que hicimos una gran inversión en agua potable con miras, no solamente el agua en sí mismo, sino más que nada una inversión en salud. El 69% de la población abastecida consume agua no potable. Esto no significa que necesariamente el líquido sea contaminado, pero es de suma importancia potabilizarla, indicó la doctora Cristina Muñoz. Además, felicitó al gobierno departamental por el interés de mejorar el control de calidad de agua.